¡Hola mis dolls! ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, bienvenidas al canal. Hoy les traigo un maquillaje inspirado en un pajarito, en un colibrí. Bueno, una amiguita me hizo esta petición de que hiciera un maquillaje colorido inspirado en aves. Así que chicas, espero que les guste. Vamos a comenzar lo que siempre hago yo, casi siempre utilizo una cinta. Esta es cinta de papel. Y ya había aplicado lo que es un corrector. Voy a estar utilizando la paleta de 35B de Morphe. Voy a utilizar un color amarillo y luego voy a usar un color naranja. Lo vamos a estar aplicando lo que es en la cuenca. Vamos a estar utilizando un poco de cada uno, así como que graduando la tonalidad que uno desea. Luego de esta paleta voy a tomar un color un poquito más oscurito, como este naranja. Y lo vamos a aplicar más abajo para formar lo que viene a ser un degrade de colores. Van a disculpar si es que no me escuchan muy claro, pues estoy un poco ronca como ya les había comentado. Y bueno, ojalá que ya me pase rápido porque la verdad pues a veces como que se espere un poquito. Bueno chicas, seguimos. Vamos a estar utilizando un poquito de sombra negra de la misma paleta de Morphe. Y solamente aplico un poquito nada más. Y esto lo estoy haciendo de esta manera para crear como que un color marrón. Ya que una chica me había hecho una petición también sobre hacer un maquillaje de ojos, pero con solamente una paleta, sin tener que estar como que utilizando otra para ponerle otro tono. Y algo así. O sea, este look es completamente con esta paleta de Morphe. Bueno, aunque solamente los ojos. Pero de esto se basa. Solamente utilizar una sola paleta para los ojos. Luego voy a estar utilizando esta brochita de Joss Aragón. Y vamos a utilizar un poquito de corrector. Este corrector es de Lourdes y es en el tono almendra. Lo voy a estar aplicando casi acabando un cat crease. No completamente. No completamente. Bueno, chicas. El colibrí que yo vi llevaba bastante color. Así que voy a estar utilizando estos colores azules y un poco de violeta. El azul lo voy a estar aplicando en las partes laterales del párpado móvil. Con una brocha pequeña. Luego de poner lo que viene a ser la sombra azul la vamos a acomodar muy bien y con mucha paciencia. Pueden utilizar incluso una brocha un poquito más chiquita en el caso de que tengan miedo de que vayan a hacer un manchón. Luego nos vamos con la otra sombra que es el color violeta o el color morado como le llamen. Lo vamos a estar combinando con el color azul. Son unos colores muy vivos. La verdad es una paleta muy buena porque lleva colores muy buenos. Que puedes hacer muchos looks con esta paleta. Vamos a estar juntando primero lo que vienen a ser estos dos colores que vienen a ser los más oscuros. De esta misma paleta voy a tomar un color turquesa. Un color verde limón. Y lo vamos a estar combinando. Para eso voy a tomar una brocha un poquito más chiquita para ir acomodando los colores. Y lo vamos a estar combinando. Bueno chicas ahora de esta paleta voy a tomar este color dorado Y lo vamos a aplicar con una brocha pequeñita Luego le voy a estar utilizando este iluminador que es el líquido Este de aquí es de la Splash Ya saben que tiene un código de descuento chicas Solamente lo apliqué de la mitad hacia afuera Y esto lo hice solamente como un delineado Este de acá se llama Salen Ya saben que tienen el código de descuento Bueno chicas ahora le voy a poner solamente un detallito en el centro Así como que arriba y abajo también Vamos a ponerle como una pequeña escamita No sé como le llamen a estos brillitos Pero son unos brillitos que a veces le ponen para las uñas Luego voy a estar aplicando este Gold Bronzer Que es este de NYX Este es un lápiz que la verdad me gusta muchísimo Y lo vamos a pasar en la línea del agua Luego vamos a retirar la cinta Ya que tenemos casi listo nuestro maquillaje Ahora vamos a pasar un poquito de sombra violeta Con un poquito de negro Y las orillas lo vamos a difuminar con un poco de sombra naranja Con una brochita chiquita nada más Vamos a fijar estas sombras ¡Gracias! Luego que ya hemos aplicado las sombras Ahora vamos a utilizar un poquito de este iluminador Que es Hydro Shadow Este la de Splash también Y lo vamos a aplicar en el lagrimal Lo que me gusta de estos productos es que es contra el agua Y dura bastante Pasamos un poco de máscara Esta máscara es de Gauche Y la vamos a aplicar arriba y abajo Vamos ahora con las pestañas Estas pestañas se llaman Scarlet Son de Huda Beauty Son unas pestañas muy bonitas Pero no son tan voluminosas Solamente tienen el volumen como que en la parte externa nada más Así que estas pestañas como que se van a ver más el detalle Cuando cierras los ojos Que cuando lo tienes abierto Luego vamos a sellar con este polvito translúcido Que es de Elf Que es muy bueno Así que yo lo voy a utilizar para matificar mi rostro Luego vamos con el rubor y el contorno Lo estoy aplicando con esta brocha de Ducolor Y vamos a dar un poquito de contraste al rostro también Y vamos a dar un poquito de contraste al rostro también Y vamos a dar un poquito de contraste al rostro también Luego vamos con los iluminadores Voy a estar utilizando en esta ocasión el de Huda Y vamos a estar aplicando con esta brochita de abanico Que también es de Ducolor Vamos a estar aplicando de poco en poco el iluminador También lo aplico en la puntita de la nariz Porque no me gusta utilizar mucha sombra oscura para hacer contorno Me gusta más darle luz Y bueno chicas creo que eso sería todo Espero que les haya gustado Este es un look que la verdad me gustó Porque lleva bastante color en un solo ojo Y bueno espero que les haya gustado Nos vemos hasta el próximo video No te olvides de darle un dedito arriba Suscribirte al canal Y también compartir este video Y bueno chicas de aquí será Hasta la próxima Bye bye